Saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Nos honra con su presencia el ingeniero Fernando Andrade Carmona, congresista de la República. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores. Señor General de Brigada Martín del Castillo, en representación del Comandante General del Ejército. Señor Capitán de Navío, Luis Vera Torres, en representación del señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Comandante CBP, Jorge Molina Martínez, en representación del primer jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, número 28. Monseñor Pacífico Tomasi, Obispo Auxiliar de Lima. Vecinas y vecinos de la calle Tarata, señoras y señores. Tendremos inicio a esta ceremonia entonando las cerradas notas del himno nacional del Perú. Monseñor Pacífico Tomasi, Obispo Auxiliar de la Marina de Guerra del Perú. Tendremos inicio a esta ceremonia entonando las cerradas notas del himno nacional del Perú. Que robemos el gran juramento, que vencimos, que vencimos, que vencimos, que vencimos. Señoras y señores, a continuación palabras del doctor Osvaldo Cava Arangoitia en representación del grupo In Memoria Tarata 1992. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Hoy, como hace 23 años, estamos reuniéndonos nuevamente en el mismo lugar donde quizás un día la ideología del terror pretendió culminar nuestro desarrollo, en un país donde querían implantar un modelo de sociedad que requería su destrucción. Tenían un costo social muy alto, así lo denominaban. Ellos querían un millón de víctimas, haciéndonos retroceder 25 años. Realmente ha sido 23 años que han pasado, pero para bien, porque realmente ha fortalecido nuestra fe mariana, nuestra fe católica, nuestra fe en Dios, nuestra fe en el poder de la oración. Realmente no fueron vanas las cadenas de oración que se hicieron en todo Miraflores y en todo Lima. Las familias reunían a otras familias para rezar el rosario. retornó el gran gusto por querer pedirle a nuestra madre que nos ayudara, nos protegiera y nos cubriera con su santo manto. Las 25 víctimas, diríamos, mártires de la paz y más de dos centenares de heridos graves, se sumaron a los 60.000 hogares que perdieron un ser querido civil o militar. Tarata fue la voz de un rechazo unánime del país y un grito de basta ya, de protesta que estremeció las entrañas del pueblo peruano, que salió por las calles de Miraflores con sus autoridades a la cabeza y exclamó, no nos vencerán. Con el arma que hace temblar las fuerzas del maligno, el santo rosario, vencedor de mil combates y de mil tiranos. Millones de manos y corazones se unieron en una sola palabra, queremos paz. Y las respuestas marianas a la violencia terrorista fueron históricamente contundentes. La presentación a los medios de comunicación se dio el 24 de septiembre, el día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas. El número del reo era el 1409, es el 14 de septiembre, corresponde a Nuestra Señora de los Dolores. Y la condena de cadena perpetua se realizó el 7 de octubre, el día de la festividad mundial del santo rosario. ¿Cuántas diosidencias queridos amigos tenemos al frente de estas cosas que vinieron pasando como respuesta de que no estamos solos? Por estas razones, estamos reunidos en este Boulevard de la Paz con el rosario en la mano para decirles a las voces de la violencia y destrucción del país que unidos nuestra querida Fuerza Armada y la fe mariana, el pueblo peorano dirá siempre que no nos vencerán. Exclamación que surgía a través de las calles y recordaré que de Miraflores surgió la primera voz rechazando la pena de muerte para quien fuera dirigente máximo y su cúpula, porque la vida es un don de Dios. La presente reunión de hoy es convertida a una ceremonia oficial del distrito por decisión de sus autoridades y será una voz de gratitud, alerta y defensa de los valores fundamentales y será un motivo para recordar siempre a nuestros queridos seres que realmente fueron llevados hacia el cielo en una fecha mariana. Gracias señor alcalde y distinguidas autoridades, gracias queridos lejos y vecinos, gracias por las donaciones hechas por los rosarios de parte del Concercio de Colegios Católicos del Perú y muchas gracias porque realmente de esta manera mantenemos nuestra fe que podemos hacer un Perú mejor, acompañado siempre de la fe mariana y del trabajo indesmayable. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Aplausos. Primero, Fernando Andrade Carmona, congresista de la República. Señor Marco Álvarez Vargas, alcalde de San Borja. señores y señoras regidoras, autoridades militares, civiles, religiosas, dignas autoridades diplomáticas, amigos todos. Hoy celebramos 23 años de aquel haciado atentado de un 16 de julio en el año 1992. Hace exactamente 23 años el grupo terrorista Sendero Luminoso nos quitó la vida de 25 de nuestros vecinos. Cinco desaparecieron, 250 resultaron heridos, 360 familias fueron damnificadas y todo el distrito, sobrecogido por el dolor ante tanta violencia irracional, sufrió en extremo. Pero esto no solamente afectó a nuestro querido Miraflores, sino a toda nuestra nación. Luego de 23 años, el recuerdo de lo ocurrido sigue presente, porque el atentado de la calle Tarata, donde nos encontramos hoy, estará grabado por siempre en nuestros corazones como comunidad. Como también estará grabado por siempre el trabajo heroico y valeroso de muchas personas, como por ejemplo, la compañía de bomberos Miraflores 28, que en esa trágica jornada llegó aquí para rescatar a tantas personas damnificadas. También la policía nacional, los serenos y los ciudadanos en general, que no dudaron en arriesgar sus propias vidas para ayudar a salvar a otras personas. Y es así como recordamos esos momentos de intenso dolor, también recordamos las valerosas marchas a las que ya se han aludido por la paz, que fueron convocadas oportunamente por el alcalde Alberto Andrade Carmona en su oportunidad, y que reunieron a personas de todo Lima para decirle no a esa violencia insana del terrorismo. En esas jornadas, la esperanza venció al miedo y sobre todo al dolor. La esperanza venció al terrorismo como lo estamos venciendo con nuestra presencia esta tarde. Estamos aquí para recordar y aquí seguiremos estando, porque lo ocurrido aquí hace 23 años nunca será olvidado ni dejaremos que se repita. Muchas gracias. Tendremos a continuación un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la calle Taranto. Tendremos a continuación un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la calle Taranto. Tendremos a continuación un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la calle Taranto. Tendremos a continuación un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la calle Taranto. Tendremos a continuación un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las víctimas de las víctimas de la calle Taranto. Y por eso elevamos a Él un salmo, un salmo de la esperanza, recordando que del Señor viene toda nuestra ayuda en los momentos de las pruebas. que estos 23 años que han pasado nos ayuden a recordar siempre que la comunidad se construye en justicia, en convivencia fraterna firmes en la fe en los valores espirituales y ciudadanos levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel el Señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma el Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchas gracias luego de este responso a cargo de Monseñor Pacífico Tomasi Obispo Auxiliar de Lima se va a proceder al inicio del Santo Rosario por la Paz te entregamos Señor estos misterios que vamos a hacer de luz pidiendo por la paz del Perú para que el terrorismo no vuelva nunca más y pidiendo por todos los deudas todos los que han fallecido en Tarata el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén En el primer misterio de luz contemplamos el bautismo de Jesús en el río Jordán te pedimos en este misterio Madre Nuestra del Carmen para que en el Perú siga habiendo paz para que no vuelva nunca más el terrorismo y por todos los que fallecieron acá en Tarata Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia bendita tú eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva a todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Nuestra Señora María Virgen del Carmen ruega por nosotros Segundo misterio glorioso contemplamos la realización del primer milagro público de nuestro Señor transformando el agua en vino en la boda de canar luego de su Madre Santísima Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos de nuestro padre cada día perdona nuestras pecados como también nosotros perdonamos a los que nos estén en el nombre del que está en la bendección y líbranos del mal Amén Salve María llena él de gracia que el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un discípulo, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y a partir de las almas del cielo, especialmente a las más necesitadas, y a la misericordia. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Virgen María del Carmen, ruega por nosotros. El cuarto misterio luminoso, donde bramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, de monte de tabón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios que salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, como los siglos de los siglos. Amén. Oh vos, Jesús mío, perdóname a nuestros pecadores, y líbranos del fuego del infierno, y eva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Institución de la Eucaristía en la Última Cena Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos a nosotros nuestro pan de cada día, y perdóname nuestras pecadores, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía, dame tu santa bendición, amén. A continuación tendremos la presentación del coro del núcleo de Miraflores, de Sinfonía por el Perú. Vamos a recibirlos. Bien, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Venimos en representación del núcleo Miraflores, de Sinfonía por el Perú. Venimos a cantarles unas cuantas canciones, en esta fecha, en símbolo de paz y reconciliación entre todos los peruanos. Espero que les guste esta presentación. Vamos a cantar cuatro canciones, básicamente tres de ellas son latinoamericanas, y una en idioma italiano. Muchas gracias. A mi palomita me han robado cuatro monas cerca, a ver si puedo descartarte con cuatro rígidos. A mi palomita me han robado cuatro monas cerca, a ver si puedo descartarte con cuatro rígidos. Cómo me han robado cuatro monas cerca, a ver si puedo descartarte con cuatro monas cerca, a ver si puedo descartarte con cuatro monas cerca. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A domita le han robado cuatro forasteros. A ver si puedo rescatarla con cuatro rifleros. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. El brazo y la palabra, la danza y la canción. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. A la fuerza basto yo, y un cana y guitarra. Te lo llevas en todo, tripeña. La fantasía, yo me rompongo que algo de ángel y pongo a lágrima. La, 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 si me caí de ti, la culpa fue de mí, pero ahora sí, la pégale a ti. La, 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 la. Mi abuelito sí, regálame maní, y chicha de aquí, me acordaré de ti. Amén.